El mundo entero es poco de más que si el valor de un alma no se puede faltar Hermano, el valor de un alma ha costado muy caro Es necesario sentir por el inmenso amor Velando, enseñando, llorando y a veces llorando Debemos cruzar todas las almas que Jesús contó Hermano, recuerdas lo dicho, un maestro amado No fue un pedido, fue una orden de los labios ¿Cómo podemos quedarnos con los brazos cruzados? Si el Señor de brazos abiertos por todos murió Hermano, el valor de un alma ha costado muy caro Es necesario sentir por el inmenso amor Velando, enseñando, llorando y a veces llorando Debemos cruzar todas las almas que Jesús contó Hermano, tu sabes el valor que tiene un alma El valor de un alma ha costado muy caro Horação no es para tener un alma ha costado muy caro